¡Hola! Me llamo Olga, bienvenidos y bienvenidas otra vez a mi canal y hoy os traigo una reflexión sobre la palabra friki. Llevo tiempo queriendo hacer este vídeo porque he oído el uso de esta palabra un montón de veces, con muchos significados, con muchas connotaciones y quería un poquito reflexionar sobre mi propio significado quizás de la palabra friki. Primero que nada me gustaría ver con vosotros las acepciones de esta palabra que tiene la Real Academia Española de la Lengua. Una de ellas es extravagante, raro, excéntrico, otra persona pintoresca y extravagante y la tercera de ellas, persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Creo que esta es la que nos concierne. En realidad hago este vídeo como una especie de queja en general de las personas que utilizan esta palabra de manera negativa. El caso es que a veces me sorprende cómo vivimos en un país donde se ve bien y se aplaude ver programas como pueden ser Jersey Shore o Gandía Shore o alguno de estos, Mujeres y Hombres y viceversa. Este tipo de programas que yo personalmente no puedo aguantar pero que si tú disfrutas viéndolo, adelante y parece que con eso no pasa nada. Pero resulta que una persona que está muy motivada con una afición y normalmente esta afición es libros o videojuegos, juegos de rol, juegos de mesa, disfrazarse. Es decir, hacer cosplays para concursos de disfraces representando algún personaje de alguno de estos medios. También puede ser anime y todo este tipo de cosas. Me da rabia que tenga esta acepción negativa y que la gente se refiera a los frikis de forma negativa cuando tienes todo este lado que es como una especie de lado anticultura. Si se me permite la expresión. Como que se aplaude todo lo que tenga que ver con el no pensar, con el meterse con los demás, con las tertulias. Como puede ser en programas como Sálvame y demás. Pero luego nos reímos de una persona que tiene una obsesión muy muy grande con algún libro, con alguna serie, con algo así. La razón por la que digo esto, no sé si os va a sorprender, es porque yo misma me considero friki de los libros. Yo la verdad tiendo a obsesionarme con los libros, obsesionarme con lo que sea que esté leyendo. En particular una época que me dio muy fuerte con Harry Potter, que fue lo que lo empezó todo. Y ahora me pasa con muchísimos libros. Me encanta hablar de los personajes, me encanta el merchandising de todas estas cosas, me encanta ir a ver las películas adaptadas de estos libros. Y por eso este uso despectivo me molesta bastante. En la acepción de la rara, en la tercera acepción, decía una afición desmedida de un hobby. Pero esto no es exactamente verdad. O sea, si tu hobby es bailar salsa, como una amiga mía, si tú bailas desmedidamente la salsa y estás en grupos y en compañías y haces un montón de clases de salsa, no eres friki. Si como yo, cuando era más joven, no hacía sino jugar a vólibol. Entrenaba con mi categoría, con la superior, jugaba los fines de semana. En vacaciones, una semana santa, iba a concentraciones de vólibol, donde entrenaba mañana y tarde. Eso tampoco se consideraba friki. Friki, curiosamente, es siempre cuando tenga que ver algo en lo que intervenga la imaginación, supongo. Podríamos ponerlo de esta manera. Y quizás os preguntéis qué es lo que definitivamente me ha impulsado a hacer este vídeo. Y es que el otro día estaba mirando otros vídeos de otra gente, otros booktubers, y vi a una chica que creo que sigo, pero ya no me acuerdo exactamente quién fue. Realmente no, esto no va a ser ni una crítica, ni voy a estar atacando a nadie, sino más bien una reflexión, como he dicho, ¿no? Pues bueno, esta chica estaba hablando también de la palabra friki. Y lo que venía a decir es que no os consideréis frikis por leer libros y porque os gusten mucho los libros. No, no, perdona, yo soy friki. Soy de las que les encantan los juegos tipo Dragones y Macmorras. Yo juego un montón de videojuegos, disfrazo, cosas así. No me acuerdo exactamente qué dijo, pero era de este palo, ¿no? Como que despreciaba un poquito a la gente que se consideraba friki porque le gustaban mucho los libros o porque estaba muy obsesionada con algún libro o merchandising cuando ella no consideraba que lo eran. Y esto me llevó a pensar, menuda manía tiene nuestra sociedad con poner etiquetas. Y nos creemos con el derecho de ponerle las etiquetas a los demás cuando, si yo me quiero poner a mí misma la etiqueta, guay, pero ¿por qué me la vas a poner tú a mí? Si yo me considero friki, tú no tienes derecho a quitarme esa palabra, ¿no? Y también fue esa dicotomía de, bueno, entonces tú no me consideras friki, pero las personas que no se obsesionan con los libros como yo sí que me consideran friki. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Soy o no soy friki? Vale, a lo mejor no soy friki y el soy que conste que la primera persona la estoy utilizando, sí, refiriéndome a mí, pero refiriéndome a todo el que pueda ser más o menos que le gusten los libros como a mí. Vale, a lo mejor no llevo al punto de los personajes de Big Bang Theory, ¿no? De cómics y de cosplays y de cosas así, pero igualmente me obsesiona más que la media con todos los temas literarios, voy a la Blogger Lead, voy a la Feria del Libro, estoy, me paso la vida en las librerías y fangirleando con tal o cual personaje, shippeando un personaje o el otro, tengo un canal de BookTube. Lo cierto es que quería que este vídeo me quedara muchísimo más ordenado, probablemente sea un desastre, pero la conclusión que quería sacar con todo esto que os he dicho es que, primero, la palabra friki no es mala. La próxima vez que utilicéis la palabra friki, cuidad el tono con el que lo decís, porque yo a veces lo oigo y... de gente a mi alrededor y yo me siento un poco ofendida, ¿no? Se puede utilizar de una manera o de otra. Si sois friki a lo Big Bang Theory, tampoco le digáis a una persona que puede serlo o no puede serlo. No sé si me explico, creo que me estoy liando mucho y que me está saliendo un desastre, pero quiero decir, las etiquetas son malas y cada uno tiene derecho a considerarse lo que quiera. Por culpa de esta, digamos, vergüenza que hay con la palabra friki, por ejemplo, por eso quizás yo nunca, a lo mejor, me he disfrazado en un estreno de Harry Potter, porque igual yo lo hubiera hecho si hubiera tenido gente como yo alrededor que se atreviera, pero yo nunca me atreví de una cosa así porque mi madre me van a mirar mal y me van a decir friki. Pero según voy creciendo, más rabia me dan estas etiquetas y más me doy cuenta de que yo tengo que hacer lo que quiera y si a ti te parece mal, mira, la puerta la tienes ahí, puedes pirarte y no tener ningún contacto conmigo. Y bueno, es que besas. Bueno, esta es toda mi reflexión sobre la palabra friki. Por favor, por favor, me gustaría que comentarais, que me digáis qué pensáis de esto, qué os parece la palabra, os consideráis friki, no os consideráis friki, pensáis que es una palabra mala, no. Por favor, comentad, vamos a convertir esto en un pequeño debate. A ver si no me voy a quedar yo sola comentando aquí. ¡Adiós!